Hola a todos, yo soy Matias y hoy te voy a enseñar como hacer un pollo arrollado Hoy vamos a hacer este pollo arrollado que es ideal para el 24 sino también para el 31 En esos dos días viste que tenes que comer algo no que sea liviano, lo puedes comer frío, caliente No lleva tanto tema de la cocción Y además te voy a enseñar como deshuesar un pollo porque vamos a hacer un pollo entero No vamos a utilizar pechugas así que también de paso te enseño como deshuesar un pollo Y sin más nada que decir empezamos Lo primero que tenemos que hacer es hidratar los tomates secos Para eso lo colocamos en un bol, le agregamos agua caliente y lo vamos a dejar reposar durante 30 minutos Lo primero que tenemos que hacer es retirar el huesito de la suerte que es la que está acá en forma de B corta Entonces apenas cortas un poquito de la piel, no mucho porque no queremos romperla Y si vos pasas el dedo por acá lo vas a sentir, entonces por ahí vas a pasar el cuchillo Y lo vas a desprender del extremo Ahí quedó un huesito, falta la otra parte Una vez que te quedó, mirá y lo ves separado hay que extenderlo del esternón Con cuidado de hacer esta parte para que no romper el huesito Ahora haces un pequeño giro Y ahí te va a salir el huesito de la suerte Ahí lo tenés Como segundo paso vamos a quitarle las dos primeras falanges del ala Esta se la vamos a dejar pero esta y esta se la vamos a retirar Entonces pasas el cuchillo por la articulación Entonces vos si no vas a levantar la articulación Moves ahí y las dilocas, va a ser mucho más fácil Tenemos una, esto obviamente no lo tiras Vos tenés que pasar el cuchillo por acá que es la unión entre esta partecita y esta partecita Y ahora tenemos que pasar el cuchillo por todo el centro para despegar la carne de la carcasa En esta parte hay como un circulito que lo tenés que rodear porque ahí queda también mucha carne Es como una bolita, mira, ves vos podes meter el dedo porque ves que hay como una bolita Esa carne también retírala Ahora, para hacer más fácil vas a dislocar las patas de atrás Una ahí, cuando sentís que se disloca es mucho más fácil Acá tenemos una alita, entonces tenés que cortar por la unión entre el ala y la pechuga Ahí la cortás Y seguir retirando la carne, siempre bien pegado al hueso En esta parte del ala hay que sacarle el hueso Entonces primero vas a cortar todos los tendones Y con la parte que no tiene filo del cuchillo vas a empujar Y una vez que está descubierto le cortás donde está unido Y ahí te queda el huesito del ala Ahí puedes ver que el ala ya no tiene hueso Ahora repetimos lo mismo pero del otro lado Te repito el tema del ala Acá tenés el ala Primero le cortás todos los tendones Ahora con la parte sin filo del cuchillo lo vas a ir raspando Y tirando la carne hacia abajo Ahora simplemente falta cortar en la unión de los huesos Acá te quedó el hueso y ahí te quedó el ala sin el hueso Ahora seguimos desprendiendo la carne de la carcasa Ahora siempre lo más pegado al hueso posible Siempre tratando de no romper la piel Eso es lo más importante Acá está este circulito que yo te dije que hay que sacarlo también Porque es importante porque acá tiene mucha carne Entonces ves lo rodeas al circulito Ves mirá Que es una bolita Ahora levantás el esternón y pasás el cuchillo Bien pegado al hueso para desprender obviamente La mayor carne posible de la pechuga Y acá te vas a encontrar con la quilla Acá tenés mucho cuidado de no romper ese hueso Entonces vos tirás para atrás con fuerza Y acá te quedó ves el hueso entero y no lo rompiste Obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha paciencia Seguís desprendiendo un poco más la carne Una vez que dislocaste las patas de atrás hay que retirar el esternón Entonces pasás el cuchillo hasta el final Y acá te queda el esternón salido del pollo Ahí va tomando forma y ahora lo que queda por retirar son la pata muslo Eso es muy fácil porque la pata muslo tiene un hueso en forma de L Entonces simplemente hay que pasar el cuchillo por acá y por acá y lo vamos a retirar Primero vamos a desprender un poco la piel Para saber por donde tenés que pasar el cuchillo Obviamente primero pasa el dedo y vos tratá de tocar el hueso Ves el hueso está por acá y va todo por ahí Entonces primero pasás el cuchillo por el hueso de acá del muslo Ahí se puede ver Y ahora pasás el cuchillo por el hueso de la pata Con la parte sin filo de cuchillo vas a raspar el hueso tirando la carne hacia abajo Y en el extremo de la pata vas a cortar todos los tendones Pasás el cuchillo raspándolo Ojo que acá está el hueso a aguja Hacelo con cuidado en esta parte para no romperlo Ahora agarras los dos huesos ves y vas a desprender con mucho cuidado la carne del hueso Y ahí te quedó deshuesada la pata muslo Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pata Primero das vuelta ahí la pata muslo Pasás el cuchillo por el muslo Pasás el cuchillo por la pata Si todavía no sabes que cocinar para este 24 a decir mañana o para el 31 Ya saqué mi receta de un avivino así que tenés 27 recetas con entradas principales Y muchos postres para hacer Si ya tenés el principal tenés postres y no sabes que hacer Tenés muchas opciones así que abajo en la caja de descripciones Está el enlace con toda la información por si lo quieren comprar Porque está en precio promocional Suscribite al canal Actívame la campanita Y ahora continuamos Ahora sobre la mesa donde vas a trabajar Colocas dos capas de papel film Ahora sobre el papel film vas a colocar el pollo deshuesado Esto lo hacemos para obviamente trabajar mucho más cómodos Porque ahora a las pechugas obviamente hay que abrirlas Porque si no acá tenés mucha carne y en el resto no Entonces para eso esto lo podés hacer en la tabla Pero si vos tenés una tabla gigante lo haces arriba de la tabla Yo tengo una tabla grande pero igual Para hacerlo más cómodo y directamente ya después enrollarlo Lo hago directamente sobre el papel film Si te quedó un poco de grasa como en este caso ves acá Lo retiras el culto de la gallina Entonces vos extendés bien toda la carne y vas a ver que por acá y por acá por acá te quedan un par de huecos Entonces ahora cortas la pechuga para colocarle la carne donde falte Ves por ejemplo acá está la falsa pechuga Entonces la extendés un poco y la pones en esta parte La otra la colocamos por acá y así vas rellenando todos los huecos Además la pechuga es donde tiene mayor cantidad de carne Entonces va a quedar muy grueso acá Entonces tenés que colocarle carne donde no haya Esta parte es opcional yo lo voy a pincelar un poco toda la superficie con chimichurri Si no tenés ahí te dejo la receta para que lo hagas Bueno y si no lo puedes comprar hecho y si no bueno no le pongas o ponele un poco de ají molido o orégano Dissecado ahí en polvo Esto es para que le den más gusto todavía porque tiene que quedar bien sabroso este arrollado Le colocas un poco de sal por toda la superficie Lo cubrimos con jamón cocido Le colocamos un poco de queso rallado El que vos tengas Le colocas huevo duro Le colocas zanahoria cortada en una juliana un poco más gruesa Los tomates deshidratados Y por último un poco de queso roquefort o queso azul como ya digas Vas a ver que esto queda re contrasabroso Y ahora lo vamos a comenzar a arrollar ayudándonos con el papel film La primera vuelta trata que los huevitos queden agarrados con la carne Suena mal pero es así Y acá si hacelo con presión y fuerza Pero con paciencia Estamos... Para no armar macanas Ahí... Y... Ahí... Si se decapó me da un pedacito acá de queso no importa Lo pones en un costadito No pasa nada Ahora vas a colocar dos cucharadas de pimentón dulce Un poco de sal Un poco de pimienta negra Lo mezclas un poco Y ahora le vas a agregar jugo de limón Y tienes que formar tipo una pasta Y ahora con esto vas a pincelar todo el arrollado Esto le va a dar obviamente sabor y también color Y te va a quedar re contra genial Y ahora vas a enrollar todo esto en el papel film Y ahora lo vas a hacer como tipo caramelo Así lo vas a enrollar Esto es para generarle tensión Entonces ahí lo vas enrollando Lo colocas de vuelta sobre más papel film No te preocupes por la cantidad Porque ahora esto hay que ponerlo bien tenso Entonces tienes que ponerle mucho papel Para generar esa tensión Y ahora así lo enrollas Hasta que vos notes que esto está re contra firme Y no puede más de firme Atas con un hilo los extremos Ahora vamos a hacer el brillado Para eso primero vamos a atar el extremo Dejándole un excedente de hilo Y ahora te lo pasas por la mano Pasas por la mano Lo giras Y lo pasas por el arrollado Y lo vas moviendo hasta que notes que quede bien tenso Volvemos a hacer lo mismo Te lo pasas por la mano Giras Y ese agujero que te quedo Lo pasas por el arrollado Y así Acordate siempre De ir acomodándolo Hasta que quede bien tenso Ahora cuando pasas todo el hilo lo das vuelta Y pasas todo por acá Y ahora unís el excedente del hilo primero con el segundo Y listo Ahora esto lo colocas en una placa para horno Lo cocinas en un horno a 180 grados Durante una hora Y listo Y listo Un pollo grande Un pollo grande Tres huevos 250 gramos de jamón cocido 100 gramos de queso rallado 100 gramos de tomates secos 100 gramos de queso roquefort o queso azul Y una zanahoria Vieron lo que es ese arrollado Lo que quedo Super gigante Porque yo mira Creo que utilicé un pollo de 2 kilos 800 Casi 3 kilos Así que Lo ideal sería que hagas Compres un pollo bien grande Así te rinde bastante Porque Se complica si vos no tenes maña En el tema Vieron de desguzar el pollo Pero bueno Vos tratá lo único Yo te digo Que no trates de no romper la piel Mientras tanto Capaz que masacras un poco el pollo Viste Porque si es la primera vez Te reitero Viste metes cuchillo por todos lados Pero Lo mas importante No romper la piel Y no dejar mucha carne En los huesos del pollito Y por eso Lo haces Y Y te va a rendir un montón Porque vieron que Sobró Acá comen como 6 personas Todo eso va a depender Del tamaño Del pollo Que compren ustedes Y el relleno Le pueden poner lo que ustedes quieran Lo clásico es ponerle huevito Huevito y jamón Pero le puedes poner panceta Más queso Que mas Y ya se terminó No Puedes ponerle espinacas Arbejas Lo que se te ocurra El tema del quesito Tiene que ser un queso duro Porque si no obviamente Con tanto tiempo de cocción Se te va Se te va Se va Como se llama A disolver Y va a decir la palabra Disolver Pero El queso no se disuelve Se va a empezar a derretir el queso Entonces Se te va a escapar todo Ponerle que Ponerle que Vos le hayas puesto medio kilo de queso Y después no te queda nada Porque se te fue Se te fue La caracita Se fue Por los catetos Por mas que lo enrolles Y lo tapes todo Se te va a escapar un poquito Y veo que es buena la técnica De pincalarla con el Como se llama Con el pimentón dulce Porque aparte de darle mucho sabor Viste El color que tiene eso dorado Porque Yo te digo Si vos ves otros videos Que lo mueven en papel Es decir No solo que lo mueven en papel film Sino que lo mueven en papel aluminio Y después Eso te queda como hervido No hay cosa mas fea Que comerlo como una cosa hervida Acá esta bien doradito la piel Bien crocante Esta super genial También lo puedes hacer Si quieres A la parrilla directamente Eso si tenes la precaución Que no sea fuego tan directo Porque obviamente El film resiste La temperaturas altas Pero tampoco Si le pones una llama Tampoco va a pasar Pero vieron que Es muy fácil de hacerlo Ah También si queres Sabes que puedes poner Ahora se me ocurrió Pero eso mas con el cerdo también Lo puedo hacer Eeeh Como se llama Las ciruelas Ciruelas también Si quedan muy buenas Eeeh Bueno ya esta Terminamos Ahora si Muchas felices fiestas para todos Felices navidad Felices año nuevo Año nuevo no Porque todavía Ya no queda Ya te aviso Con esto terminamos la temporada navideña Se terminó Seguimos con la programación habitual Así que para el 30 Te aviso que el 30 Va a estar el video Que es el lunes 30 No es el 31 Porque ya te vuelvo a repetir Que ese 31 Nadie lo va a ver Entonces el 30 volvemos Igual también va a estar el sábado También te aclaro Pero bueno El del martes pasa el lunes Dicho eso Bueno Volvemos con la programación habitual No se Ya arrancaremos con los helados Pero ya Ya terminamos Porque creo que No No llegamos a los 5000 Me gustas Del video de Era Del pan dulce relleno Con dulce de leche Eso era para cierta fecha Capaz que ya pasó Pero bueno Ya esta chico No se Capaz que el año que viene Viste como es esto Si el país remonta Le metemos 5 kilos de nutella Vos viste como eso Igual sabes que mucha gente Me mandaron historias De gente que lo intentó hacer O gente que lo probaba O lo vendía Y por adentro Sabes que los cortaba Si Salía todo un volcán De nutella Dulce de leche Pero después quedaba hueco eso La cosa es que quede entremezclado Y que vos lo puedas comer Que compras todo hueco Y hay muchos Que hacían un pan dulce Y después lo cortaban Y lo rellenaban Con el dulce de leche Y la nutella Ninguna de las dos Esta buena Porque no sale Así que bueno El año que viene Capaz que lo hacemos Nunca sabe como es esto Si tienes alguna pregunta O algo que mostrarme Por todas mis redes Lo puede estar haciendo En mi página Esta el paso a paso Esta la tienda Esta todo muy completo Todas las recetas escritas Porque yo me pongo A escribir las recetas Así que si no Se perdieron de algo O no vieron algo En la página Esta el paso a paso Listo Te mando un salud Ya te dije felices fiestas Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau